¡Muy buenas tardes a todos! Está con nosotros hoy Claudio Yudice. Gracias. Mucho gusto. Ya aparecen quienes no son políticos o quienes no son de carrera, ¿no? Porque es una paradoja, ¿no es cierto? En definitiva. ¡Paren! Escuchá, me están construyendo acá abajo. A la entrada es un lío, no se puede parar el coche. Sí, no, pero durante el... Estamos grabándonos, chicos. Bueno, pero avísenle a la gente. El otro programa tuve que parar porque empezaron a martillar no sé dónde. Sí, pero... ¿Petizo? ¿Qué? ¿Petizo pero me la piso, eh? Pues si querés. Está bien, guarango, pero no pasés cuando estamos grabando, pibe. Usted me interesa. Porque usted es un coleccionista de cosas de televisión. ¿Desde qué año, por ejemplo, usted ha empezado a coleccionar? Bueno, yo me llamo Flavio Aníbal Moreno Campo Bilbao y soy coleccionista de televisión. Ya esto mi padre desde 1950 hasta el 97, 47 años coleccionando. Un archivo viviente, digamos, de la televisión argentina. A ver, cuéntenos, ¿qué tiene guardado? Soy un memorioso, por ejemplo, recuerdo escenas como Trampa para un soñador, por ejemplo. Con Antonio Grimau y este... Cristina Alveró. Cristina Alveró. Escena número 4. Linda, Cristina, eh. Muy linda. Escena número 4, capítulo 2. Cuando él sube al altillo, la encuentra ella en bata y le dice... Con eso le dijo todo. Ah, con el gesto, yo me lo acuerdo. Ah, le dice... Pibita. Pibita, otra época. Un diálogo famoso, por ejemplo, en película de terror. Narciso Iván y Esmenta, con el muñeco maldito. Oye, pues eres un muñeco muy malo, eres un muñeco atorrante. Oh, muñeco, morirás, muñeco, morirás, voy a enterrarte. Un diálogo aproantológico. Narciso y el muñeco. Sí, y el muñeco, ¿lo puede seguir haciendo? ¿Qué decía el muñeco? No, no, el muñeco era mudo, no, 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 no. El diálogo era trunco. Bueno, por ejemplo, con los superhéroes, la hormiga atómica. Tengo todo coleccionado de la hormiga atómica. ¡Ontel mil hormigas atómicas! Pibito, pimita. ¡Qué simpático, ¿no? Es que no me tiene impaciencia. ¡Ah, mira esta, mira esta la pelota que traje! Cuarto capítulo, aparece el chavo. Estaba la chilindrina, Ñoño y el chavo. Y el chavo, sí. Y aparece Kiko con la pelota. ¡Mira la pelota que tengo, chavo! ¡Ay, no te voy a apretar! Cuarto capítulo, aparece el chavo del ocho. Aparece Kiko. ¿Qué era lo que hacía así? Que parecía que tenía un moco. Ah, esto lo hacía marrón en el circo de marrón. ¡Ay, la mujer berbuda se fue y la mudita habla! ¡La mudita habla! ¡Pata pum, fete! Ahí será Biondi, ¿no?